Una prostituta le servirá a Leonid Andreev, en su novela corta, Cristianos, para demostrar que Karaulova tiene una dignidad superior a todos los que están en la sala del tribunal donde se está juzgando a un cliente del prostíbulo. Nuevamente, Leonid Andreev viene de mostrar no ya sus dotes de escritor y del conocimiento del alma humana, sino que la protagonista con su actitud demuestra finalmente tener más conciencia que todos en la sala a pesar de no ser cristiana. Y ahora, damos comienzo a esta novela corta de Leonid Andreev, esperando sea de tu agrado. Cristianos. Una novela corta de Leonid Andreev. La nieve caía tras los cristales, pero en el gran edificio del tribunal hacía calor. Había mucha gente, y los que frecuentaban el tribunal en cumplimiento de su deber, como por ejemplo los reporteros judiciales, se hallaban allí muy a gusto. Se encontraban con sus desconocidos, como en el teatro asistían diariamente a la representación de dramas llamados por los reporteros dramas judiciales. Era agradable ver al público, oír el ruido de las voces en los corredores, mezclarse con aquella multitud agitada. El buffet estaba muy animado. Lo alumbraba ya la luz eléctrica y sobre el mostrador se veían cosas muy apetitosas. El público se agolpaba junto al mostrador y charlaba comiendo y bebiendo. Los rostros melancólicos que se veían a veces no turbaban la alegría general. Al contrario, son precisos con harta frecuencia para hacer más pintorescos el cuadro, sobre todo en lugares donde se representan dramas. Todos contaban que en una de las salas del tribunal acababa de suicidarse un acusado. ¿Se suicidó? Se oía ruido de cadenas y de fusiles. Un dulce calor reinaba en todo el edificio y se estaba allí divinamente. En una de las salas la animación era grandísima. Un proceso pintoresco atraía a mucha gente. Los jueces, los jurados, los abogados estaban ya en sus puestos. Un reportero, mientras llegaban sus demás colegas, disponía ante él las cuartillas y examinaba muy contento la sala. El presidente del tribunal, un hombre grueso, de rostro vulgar y bigotes blancos, pasaba revista presuroso y con voz monótona a los testigos. Efimov. ¿Cuál es el patrimonio de usted? Efim Petrovich. ¿Qué quiere usted, prestar juramento? Sí. Colóquese entonces a la izquierda. Karasev. ¿El patrimonio de usted? Andrey Egoris. ¿Quiere usted prestar juramento? Sí. A la izquierda. Blumenthal. En esto se empleó mucho tiempo. Los testigos eran al menos veinte. Unos contestaban a las preguntas del presidente en alta voz con un placer visible y pasaban a la izquierda sin esperar la orden. Otros parecían sorprendidos por la llamada del presidente. Ponían cara estúpida. Miraban alrededor sin comprender nada, como si hubieran olvidado su propio nombre o como si creyesen que había en la sala otras personas que tuvieran el mismo. Los testigos honorables esperaban que el presidente terminase su pregunta y respondían sin apresurarse de una manera detallada. El acusado. Un joven con un cuello postizo muy alto. Se acariciaba el bigotito y tenía los ojos bajos. Estaba preso por distracción de fondos y operaciones financieras sucias. A veces, al oír el nombre de cualquier testigo, hacía un gesto. Su abogado, un joven también, bostezaba de vez en cuando tapándose la boca con la mano y miraba por la ventana a caer, en gruesos copos, la nieve. Había dormido bien aquella noche y acababa de comerse en el bufet del tribunal una ración de jamón con guisantes. Solo quedaban por llamar media docena de testigos, cuando el presidente tropezó de pronto con una dificultad imprevista. —¿Quiere usted prestar juramento? —No —respondió una voz femenina. Al modo de aquel que, corriendo, choca contra un árbol, el presidente se detuvo, aturdido, buscó con la mirada entre los testigos a la mujer que le había contestado tan rotundamente, y todas las mujeres se le antojaron iguales, lo que le impidió orientarse. —Entonces examinó la lista de testigos. —Pelagueya Vasilevna Kuralova, ¿quiere usted prestar juramento? —preguntó otra vez. —No. Ahora vio aquella mujer. Era de regular edad, nada fea, de cabellos negros. A pesar de su sombrero chic y su traje a la moda, su aspecto no era el de una mujer de posición ilustrada. Llevaba grandes pendientes semicirculares. Con las manos, que tenía juntas sobre el vientre, sujetaba un bolso. Su rostro, cuando hablaba, permanecía inmóvil, impasible. —¿Pero usted es ortodoxa? —Sí. —¿Por qué no quiere entonces prestar juramento? Ella le miró y no respondió. —¿Acaso pertenece usted a alguna secta que prohíbe prestar juramento? —Dígalo francamente, sin temor. El tribunal tomará en consideración sus explicaciones. —No. —¿Cómo que no? ¿No pertenece usted a ninguna secta? —No. —Usted teme, quizá, que en su declaración haya algo enojoso para usted. Teme, en fin, verse obligada a decir cosas que no querría decir. Pues bien, la ley le permite a usted dejar de contestar a las preguntas que le parezcan enojosas. —¿Quiere usted ahora prestar juramento? —No. Su voz era sonora, joven. Más joven que el rostro, clara y limpia. Debía de cantar muy bien. El presidente se encogió de hombros. Se inclinó hacia el juez, que se hallaba sentado a su izquierda, y le dio algunas palabras al oído. El otro le contestó en voz baja. —Sí, es extraordinario. No lo entiendo. —Escuche usted —dijo el presidente dirigiéndose de nuevo a Karaulova—. El tribunal quiere conocer las razones que le hacen negarse a prestar juramento. —Sin esa condición no podemos dispensarle a usted de prestarlo. Responda. —Siempre inmóvil, impasible. La testigo respondió algo, pero con voz tan débil que no pudo oírse claramente. —No se oye nada. Más alto tenga la bondad. La testigo tosió y luego dijo en alta voz. —¡Soy una prostituta! El abogado, que estaba sumido en sus reflexiones, levantó de pronto la cabeza y miró con curiosidad a aquella mujer. —Convendría iluminar la sala —pensó. El Ujier, como si hubiera adivinado su pensamiento, oprimió uno tras otro los botones eléctricos. El público, los jurados y los testigos levantaron la cabeza y miraron las lámparas encendidas. Sólo los jueces permanecieron indiferentes. Así se estaba aún más a gusto. Uno de los jurados, un viejo, miró a Karaulova y dijo a su vecino. —Tiene gracia esa mujer. —Sí —contestó el otro. —Bueno —objetó el presidente—, el hecho de que sea usted una prostituta no es una razón para negarse a prestar juramento. Pronunció la palabra prostituta con el mismo acento con que estaba habituado a pronunciar las palabras asesino, ladrón, bandido. —¿Usted es, con todo, cristiana? —No, no soy cristiana. Si fuera cristiana no sería prostituta. La situación se complicaba. El presidente, frunciendo a las cejas, consultó a su colega de la izquierda y se dispuso a hablar. Pero cayó en la cuenta de que también debía consultar a su colega de la derecha y se inclinó hacia él. El juez, sonriendo, hizo con la cabeza un signo de aprobación. —Escuche usted —dijo el presidente dirigiéndose a Karoulova— el tribunal ha decidido explicarle a usted su error. Usted no se considera cristiana porque se dedica a ese oficio, pero está equivocada. Es un error, ¿comprende usted? Su oficio no le interesa al tribunal, sino, solamente, a usted y a su conciencia. —Nosotros no podemos mezclarnos en eso. Su oficio no puede impedirle a usted ser cristiana, ¿comprende? Se puede ser ladrón o bandido, sin dejar por eso de ser cristiano, maometano o judío. Todos nosotros, los jueces, los jurados, el fiscal, tenemos nuestras perspectivas y respectivas profesiones y eso no nos impide ser cristianos. Hizo una corta pausa, como si buscase palabras y continuó. —¿Ha comprendido usted? —Su oficio es una cosa por completo ajena a esta cuestión. Si usted practica los ritos de la religión cristiana, si frecuenta la iglesia, ¿verdad que frecuenta la iglesia? —No. —¿Cómo que no? ¿Por qué? —Con mi oficio, ¿cómo quiere usted que yo vaya a la iglesia? —¿Pero irá usted a confesar? —No. Las respuestas eran bien claras. Iluminada por la luz eléctrica, la testigo parecía de mejor color y más joven. ¿Acaso también a causa de la emoción? A cada una de las respuestas, el público se miraba divertido, risueño. Alguien, con aspecto de artesano, en los últimos bancos se hallaba en el colmo del regocijo. —Esto va siendo interesante —proclamó en voz baja. —¿Pero rezará usted? —preguntó el presidente. —No. —Antes rezaba, pero ya hace tiempo que no lo hago. El miembro del tribunal que se encontraba a la izquierda del presidente le dijo por lo bajo. —¿Por qué no le pregunta usted a las demás mujeres? ¿Acaso tampoco querrán prestar juramento? El presidente tomó la lista de testigos y leyó. —Pustosquina, ¿usted también a lo que parece se ocupa a...? —Sí, también yo soy prostituta —respondió con apresuramiento casi con orgullo una muchacha no menos bien trajeada. Estaba muy contenta de verse en la sala del tribunal, donde todo le gustaba. Había ya cambiado algunas miradas con el joven abogado. —¿Y usted quiere prestar juramento? —Sí, con mucho gusto. —¿Ve usted, Karoulova? Su amiga no se opone a prestar juramento. —¿Y usted, Kravchenko, consciente? —Sí —contestó con voz ronca masculina, Kravchenko, una mujer alta y gruesa con sotabarba. —¿Ve usted, Karoulova? —¿Ve usted, Karoulova? —Todas están dispuestas a prestar juramento. ¿No cambiará usted de opinión? Karoulova no respondió. —¿No quiere usted? —No. —Putsuquina se sonrió amistosamente. Karoulova a su vez le sonrió y luego volvió a ponerse seria. El tribunal deliberó en voz baja, después de lo cual, el presidente con una expresión amable al mismo tiempo respetuosa, punto menos que religiosa, ser religiosa sacerdote que, en espera de que los testigos prestasen juramento, se mantenía un poco a distancia. —Padre, en vista de la obstinación de esta mujer, ¿quiere usted tomarse el trabajo de persuadirla de que es cristiana? Karoulova, acérquese. Karoulova, sin descomponerse, dio dos pasos hacia adelante. El sacerdote estaba visiblemente molesto, muy colorado. Se acercó al presidente y le dijo algo al oído. —No, no, padre —le respondió el presidente—, se lo suplico a usted, si no las demás pueden también negarse. Luego de arreglarse la cruz que llevaba en el pecho el sacerdote, más colorado aún, se dirigió a Karoulova en voz apenas perceptible. —Señora, ¿sus sentimientos le hacen a usted honor, pero siendo cristiana? —¡Si yo no soy cristiana! El sacerdote miró confuso e impotente al magistrado que dijo. —Karoulova, escucha al sacerdote, él se lo explicará a usted todo. Y el pobre sacerdote siguió. —Todos nosotros, señoras, somos pecadores. Unos pecamos de palabra, otros de obra. Dios omnipotente tan solo puede ser juez de nuestra conciencia. Dócil y humildemente debemos someternos a cuantas pruebas nos envía. Como cuenta de Job la Biblia, debemos resignarnos con nuestro destino. Sin la voluntad del Todopoderoso ni un solo cabello puede desprenderse de nuestra cabeza. Por grandes que sean nuestros pecados y nuestros crímenes, no tenemos derecho a condenarnos nosotros mismos ni a alejarnos de la Santa Iglesia por nuestra propia voluntad. Sería un crimen aún más grande e imperdonable, porque de ese modo nos mezclaríamos en las decisiones del Juez Supremo. Quizá con motivo de su oficio de usted, le envía a Dios una prueba de la misma suerte que envía enfermedades y otras desgracias, mientras que usted es su orgullo. Pero si nosotras no estamos nada orgullosas de ser prostitutas, no hay por qué estarlo. Mientras que usted, en su orgullo, se mezclan las decisiones del Juez Supremo y se atreve a apartarse de la Santa Iglesia Ortodoxa. ¿Usted conoce los símbolos de la fe? No. ¿Pero cree usted en nuestro Señor Jesucristo? Claro que creo, pues todo lo que cree nuestro Señor debe de ser considerado cristiano. El presidente se juzgó en el deber de apoyar al sacerdote. Perfectamente, dijo. ¿Comprende usted? ¿Basta creer en nuestro Señor Jesucristo? No, no, repuso firmemente Karaulova. Puedo creer todo lo que quiera, pero con este oficio... Si yo fuera cristiana, no haría las cosas que hago. Ni siquiera rezo. Es verdad, afirmó su amiga Pusconina. No reza nunca. Cuando hace poco trajeron a nuestra casa un icono, se marchó para no asistir a la ceremonia. Nuestros esfuerzos para retenerla fueron inútiles. ¿Qué se le va a hacer? Es así, señores jueces. Ella es la primera víctima de su carácter. Nuestro Señor Jesucristo, continuó el sacerdote, perdonó a la mujer perversa cuando se arrepintió. Pero yo no me he arrepentido. Ya llegará la hora en que usted se arrepienta. No. Quizá cuando me haga vieja, o cuando me vaya a morir, pero no se trata de eso. No puede tomarse en serio semejante arrepentimiento. Peca una toda la vida, años y años, y luego, cuando ella demasiado tarde comienza a arrepentirse. No. En cuanto a eso, sé a qué atenerme. Tiene razón, afirmó la joven prostituta Krachenko, que seguía la discusión con un interés sostenido. Se divertía. Cantaría. Debería recibir hombres y luego, de la noche a la mañana, hacer penitencia. No. Sería demasiado cómodo. De ese modo, hasta a los mayores pecadores les sería fácil convertirse en santos. El joven abogado la miraba con una atención siempre en aumento. Le asombraba de no haber visto hasta entonces a aquellas mujeres y de no saber siquiera donde se encontraba su casa de tolerancia. El presidente hizo un gesto de desesperación y dijo al sacerdote, «Perdóneme usted, dosudez semejante, dispense que la hayamos molestado». El sacerdote saludó y volvió a su sitio. Sus manos, mientras arreglaban la cruz que pendía sobre su pecho, temblaban ligeramente. «Esto es magnífico», comentó entusiasmado, el artesano de los últimos bancos, volviendo todos a sus lados a su rostro radiante de alegría y sonriente. El acusado a quien contrariaba el retraso causado por la obstinación de Karaulova la miraba con desprecio. El tribunal deliberaba. «Bueno, ¿qué hacer?» decía en voz baja el presidente furiosísimo. «Es una verdadera imbécil. La arrastran al paraíso y no quiere ir». «Creo que debían examinarse sus facultades mentales», dijo su vecino de la izquierda. «En la Edad Media, los tribunales condenaban a la hoguera a las mujeres que no tenían nada de brujas, sino que eran simplemente histéricas». «Ya comienza usted con sus concepciones patológicas», repuso el presidente. «En ese caso deberíamos comenzar por examinar las facultades mentales del adjunto del fiscal. Tenga usted la bondad de mirarle». El adjunto del fiscal, un joven alto, cuello postizo y fino bigote, parecido de un modo extraño al acosado, se esforzaba hacia largo rato en atraer sobre su persona la atención del tribunal. Se removía en su asiento, se alzaba de él, se apoyaba sobre la mesa hasta casi tenderse, balanceaba la cabeza, sonreía y, cuando el presidente le dirigía por casualidad una mirada, avanzaba todo el cuerpo en dirección al magistrado. Era evidente que sabía algo y ardía en deseos de decírselo al tribunal. «¿Usted quiere decir algo, señor fiscal?» le preguntó al fin el presidente. «Le suplico que sea breve». «Permítame usted una pregunta». Y sin esperar el permiso se puso de pie y fijando los ojos en Karaulova le preguntó. «Diga usted, testigo, ¿cuál es su nombre de pila?» «Grucha». «Grucha» es el diminutivo, pero el verdadero nombre es, si no me equivoco, «agrafena». «¿No es eso?» «Es un nombre cristiano». «Así, pues, ha sido usted bautizada y se le ha puesto tal nombre». «Por consiguiente». «No». «Al bautizarme me pusieron el nombre de palagueya». «¿Cómo?» «¿Se acaba usted de afirmar que se llama grucha?» «Sí, me llaman grucha, mas mi verdadero nombre es pelagueya». «¿Cómo entonces?» Pero el presidente le interrumpió. «Sí, señor fiscal, tiene razón. En la lista también figura con el nombre de pelagueya. ¿Puede usted asegurarse?» «Entonces no tengo nada más que decir». Se separó los faldones de la levita y, lanzando una mirada severa al acusado y a su defensor, se sentó. Karaulova esperaba. La situación se iba haciendo ridícula. En el público se hablaba del incidente en alta voz y el ujier levantado amenazado hondo con el dedo trataba de restablecer el silencio para mantener incolume el prestigio del tribunal. Mas el regocijo era tan desbordante que se hacía muy poco caso de aquella advertencia. «¡Silencio!», exclamó el presidente. «¡Ujier! Si alguno habla alto, hágale salir de aquí!» En aquel momento se levantó y se levantó un miembro del jurado, un viejo, delgado, huesudo, con una larga levita negra y se dirigió al presidente. «¿Quiere usted permitirme una pregunta, Karaulova? Hace mucho que es usted prostituta. Ocho años. ¿Y qué hacía usted antes? Era criada. Y naturalmente quien la puso a usted en mal camino fue su amo. O el hijo de su amo, quizá. No, el amo mismo. ¿Y cuánto le dio a usted? Diez rublos y además un broche de plata y un corte de traje. Tenía un gran almacén de tela. ¿Y por eso se perdió usted para toda la vida? ¿Qué quiere usted? Yo era joven y tonta. ¿Tuvo usted hijos? Sí, un muchacho. ¿Qué ha sido de él? Murió en un asilo. Claro, después no ha tenido usted hijos. No. El viejo, siempre severo, volvió a ocupar su asiento y, ya sentado, dijo «Tienes razón. No eres cristiana. No eres cristiana. Por diez rublos perdiste tu cuerpo y tu alma». «Hay viejos que dan más de diez rublos», replicó en defensa Karaulova, su amiga Putschina. «No hace mucho estuvo en casa un viejo muy respetable como usted». El público soltó una carcajada. «¡Cállese usted!» gritó dirigíndose a Putscholina, el presidente. «¿No tiene usted derecho a hablar mientras no se le pregunte?» Y viendo que otro miembro del jurado se levantaba, preguntó. «¿Usted también quiere hacer una pregunta?» «Sí, con su permiso», dijo con voz fina, casi infantil, un alto y grueso comerciante, formado todo él de esferas y semiesferas. Su vientre, su pecho, sus mejillas y sus labios eran redondos, abombados. Y dirigiéndose a Karaulova continuó. «Escucha. Tú puedes arreglar tus asuntos con Dios como quieras, pero aquí y en la tierra debes cumplir tus deberes. Hoy te niegas a prestar juramentos o pretextos de que no eres cristiana. Quizá mañana cometas un robo o envenenes a uno de tus clientes, de mujeres como vosotras puede esperarse todo. Haces mal en obstinarte y separarte de nuestra santa iglesia. Si has pecado, puedes arrepentirte. Para eso existen los templos. En modo alguno, rechazar tu religión. Sin la cual, carecerás de todo freno y creerás que todo te está permitido. Tal vez me haga ladrona o algo peor todavía desde el momento en que no soy cristiana. El grueso comerciante se sentó y dijo a su vecino. Imposible hacerla entrar en razón. Tiene la cabeza demasiado dura. Apenas se hubo sentado, el adjunto del fiscal se levantó. Permítame usted otra pregunta, señor presidente. ¿Usted ha dicho, cara Ulova, que su verdadero nombre es Pelangueya? Por consiguiente, se le bautizó con tal nombre, así pues es usted cristiana, lo que consta como es natural en su pasaporte. El presidente hizo una mueca y dijo a su colega de la izquierda bajando la voz. —¡No se está haciendo perder el tiempo! Dirigiéndose a cara Ulova preguntó. —¿Ha comprendido usted? Según sus documentos, es usted cristiana. —Y sin embargo no lo soy. —Ya ve usted, señor fiscal, no quiere comprender. El incidente comenzaba a enojarle. La tozudez de aquella mujer turbaba el orden. Paralizaba todo el mecanismo de la justicia, que solía funcionar con mucha regularidad, sin ningún entorpecimiento. Era hasta ofensivo. Con toda su modestia aparente, su resignación y su humildad, aquella mujer parecía en cierta manera superior a los jueces, a los jurados, al público. El ruido en la sala aumentaba y el UJER le costaba mucho trabajo restablecer un silencio relativo. El tribunal deliberó en voz baja. —Es inadmisible —protestó uno de los jueces. Esto no es ya un tribunal, sino más bien una casa de locos. Se diría que es ella quien nos está juzgando. —La culpa no es mía —repuso el presidente. —¿Qué quiere usted que yo le haga? —Lo peor es que las otras mujeres están de parte de esta loca. Es una verdadera rebelión contra la iglesia. En aquel momento, un tercer miembro del jurado se levantó. —¿Quiere usted decir algo? —le interrogó el presidente. —Haga el favor de darse prisa. Ya hemos perdido bastante tiempo. Era un joven de rostro en extremo inteligente, demasiado inteligente, de largos cabellos, de poeta y de manos finas. Hablaba con mucho trabajo, como si se viera obligado a vencer, a cada palabra, la resistencia encarnizada del aire. En su dulce voz se adivinaba el sufrimiento. —Es muy triste todo esto —dijo a Karaurova. —La comprendo a usted y la miro con simpatía. Sin embargo, la idea que tiene usted del cristianismo es falsa. El cristianismo es algo de más monta que las virtudes y los pecados, los ritos exteriores y las oraciones. El verdadero cristianismo consiste en la comunión mística con Dios. —Perdón —le interrumpió el presidente— Karaurova, comprende usted lo que quiere decir mística. —No. —Ya lo ve usted, señor miembro del jurado. No le entiende usted. Tenga la bondad de hablar más sencillamente. Bueno, escúcheme bien, Karaurova. La base del cristianismo es la imagen de Cristo. Las virtudes y los pecados no son sino categorías pasajeras, emanaciones personificadas de la especie humana, la esfinge enigmática, por decirlo así. —Señor jurado —le interrumpió una vez más el presidente— yo tampoco comprendo nada. ¿No podría usted encontrar términos más claros? —Lo siento, pero me es posible —dijo con tono melancólico el jurado. —Lo siento, no, no me es posible. No se puede hablar de las cosas místicas en términos vulgares. ¿No me entiende usted, Karaurova? Hay que estar en comunión con Dios. —Eso es imposible para mí. Cuando se tiene este oficio no se puede estar en comunión con Dios. Ni siquiera me atrevo a encender una lamparilla ante el icono de mi cuarto. Todos estaban fatigados. —Hay que acabar, cueste lo que cueste —dijo uno de los jueces—. Es un escándalo inadmisible. Pero luego del jurado se levantó el defensor. —¿Aún más? —exclamó el presidente—. —¿Usted también quiere decir algo? —Puesto que usted ha permitido hablar al señor adjunto del fiscal, ¿usted tiene que hablar también? —preguntó con ironía el presidente. —Bueno, está usted en su derecho, pero le suplico que sea lo más breve posible. —El abogado, haciendo un ademán elegante con su mano derecha, se volvió hacia el jurado y comenzó. —Los ejercicios oratorios del señor adjunto del fiscal. —Señor abogado, no puedo permitir polémicas. —Bueno, obedezco. Se volvió de nuevo hacia el jurado. Le contempló con una larga mirada clara y franca y quedó un instante pensativo, cabizbajo, levantadas amparmanos a la altura del pecho, los ojos entornados, las cejas frungidas. Los jurados y el público le miraban con interés, esperando algo extraordinario. Sólo los jueces, habituados a las maneras oratorias de aquel señor, permanecían indiferentes. Después, poco a poco, el defensor salió de su estado de postración, cayeron sus manos. Abrió luego los ojos, levantó la cabeza y, al cabo, pronunció con solemne acento. —Señores jurados, señores jueces. Su voz produjo un efecto extraño. Murmuraba, bien que, de manera bastante fuerte para ser oído, gritaba, hacía una larga pausa fijando los ojos en algún jurado que, azurándose, no tardaba en volver a otro lado los suyos. —Señores jurados y señores jueces, acaban de ustedes de oír el discurso del señor adjunto del fiscal. Estarán sin duda, de acuerdo conmigo, si les digo que la presión ilegal e inadmisible que trataba de ejercer el señor adjunto del fiscal... —Señor defensor, no puedo permitirle a usted ultrajar aquí a los representantes del poder establecido. Si continúa en ese tono, me veré obligado a retirarle la palabra. El abogado saludó. —Bueno, obedezco. —He querido sólo decir, señores jurados, que la señora Karaulova no renunciará a sus convicciones aunque se le amenace con hacerla quemar en la hoguera y con todos los horrores de la Inquisición, lo que, por fortuna, es imposible en esta época. En la persona de la señora Karaulova vemos, señores jurados, algo así como el reverso de la mártir cristiana. En nombre de Cristo, renuncia a Cristo, y diciendo siempre, no. Dice, en realidad, sí. Se iba arrebatando con su propia elocuencia. En su entusiasmo oratorio hasta sintió un escalofrío y, con voz conmovida, añadió. —Sí, sí, sí, es cristiana y voy a probarlo. Señores jurados, las declaraciones de las señoras Puchoskina, Kraschenko, así como las confesiones de Karaulova misma, nos han trazado de modo elocuente el camino por donde ha llegado esta horrible situación. Muchacha inexperta, ingenua, que acaba, acaso, de dejar la aldea con sus alegrías sencillas e inocentes, cae en manos de un repugnante sátiro y ve horrorizada que ha quedado encinta, habiendo dando a luz en cualquier parte bajo un cobertizo un niño. —Abrevie usted, si le es posible, señor defensor, dijo el presidente. —Sabemos desde el principio que Karaulova es una prostituta. Los señores jurados no son unos niños y comprenden muy bien, sin que haya que explicárselo cómo se llega a ser prostituta. Por otra parte, la testigo no es una campesina, sino una hija de la ciudad de Vorons. —Bueno, obedezco, señor presidente, por más que las hijas de las ciudades tienen también sus pequeñas alegrías sencillas. El caso es que la señora Karaulova lleva en su corazón un ideal de verdadera cristiana. Por desgracia, la triste realidad, con los viejos perversos, la embriaguez y el desorden y los ultrajes, maltrata y desnaturaliza ese ideal. Y en este choque trágico, el corazón de Karaulova se desgarra. —Señores jurados, la veis ahí tranquila, casi sonriente, pero... ¿Sabéis cuántas lágrimas amargas han vertido esos ojos en el silencio de la noche? ¿Cuántas flechas agudas de remordimiento de conciencia se han clavado en ese corazón de mártir? ¿Acaso no querría ella ir a la iglesia como las mujeres honradas y confesarse con el sacerdote vestida con un traje blanco símbolo de pureza y no como mujer menospreciada y desdeñada? Tal vez, en sus sueños nocturnos, se vea de rodillas en las gradas de piedra del templo, sintiéndose indigna de entrar en él y llorando desconsolada. Y pretende que no es cristiana. ¿Quién entonces merece el nombre de cristiano si ella no lo es? Con sus lágrimas ha hecho penitencia como la Magdalena y sus lágrimas la han purificado para siempre, convirtiendo en mártir cristiana a esta pecadora. Nada de eso es verdad, dijo Karaulova. No he llorado ni he hecho penitencia. Y continuó con mi oficio, por tanto no me ha arrepentido. Miren ustedes. Abrió su bolso y sacó el portamonedas, tomó dos piezas de arrublo y un poco de plata menuda y se las enseñó al abogado y los jueces. Miren, este dinero lo he ganado con mi oficio. Este traje también, así como este sombrero y estos pendientes. No tengo nada, absolutamente nada que no haya ganado como prostituta. Ni mi cuerpo me pertenece. Está vendido por tres años, quizá por toda la vida, que no es mucho decir. Puesto que nuestra vida es corta, no, no me hable usted de penitencia. No solo no me arrepiento, sino que no tengo vergüenza ni conciencia, que me digan que me quede en cueros y me quedaré, que me digan que me escupa a la cruz y escupiré. Kravchenko empezó de pronto a llorar. Lágrimas abundantes caían sobre su pecho como sobre una ancha bandeja. Entre nosotras, continuó Karaulova, no se respeta nada, ni moral, ni religión. El otro día me casaron en broma con uno de los clientes. Toda la ceremonia fue un sacrilegio. Se hizo burla de cuando se considera sagrado. No, no, no hago penitencia, no voy a la iglesia. Y no solo no lloro en sus gradas de piedra, como ha dicho el señor abogado, sino que hasta evito pasar por delante. No rezo y ni siquiera sé rezar. Ignoro con qué palabras debe una dirigirse a Dios y qué pedirle. ¿Ganar el reino de los cielos? No creo en él. Aquí abajo las oraciones no dan gran resultado. Yo recé en otro tiempo para que mi hijo no se separase de mí y murió en un asilo. Yo pedí cuando era joven muchas cosas a Dios y mis oraciones no sirvieron de nada. Yo no rezo nunca, no, señores. No, soy cristiana y cuando el señor abogado ha dicho es una monserga. Soy grucha, la prostituta y nada más. Por eso ni puedo ni quiero prestar juramento. Señor presidente, dijo levantándose el adjunto del fiscal, en vista de que Karaulova ha mencionado aquí caso de sacrilegio, yo quisiera en mi calidad de representante de la autoridad pública que me diesen los nombres de quienes cometieron tal acto. No hubo sacrilegio ninguno, contestó Karaulova. Estaban todos borrachos. Además, no recuerdo los nombres. El adjunto de fiscal se sentó descontento. Entonces, ¿no prestará usted juramento? interrogó el presidente a Karaulova. No. ¿Y ustedes? Preguntó dirigiéndose a Kravchenko. Nosotras aceptamos. El tribunal deliberó largamente, hasta invitó al adjunto del fiscal a dar su opinión. Al fin, el presidente hizo conocer la decisión tomada. En vista de las opiniones no cristianas de Karaulova, el tribunal le permite que haga su declaración sin prestar juramento. Los demás testigos se acercaron al altarcito ante el cual esperaba el sacerdote. ¡Levantaos! proclamó en altavoz el ujier. Todo el mundo en la sala se levantó y volvió la cabeza hacia el altarcito. ¡Levantad la mano! dijo el sacerdote. Todos obedecieron. Repetid lo que voy a decir. Luego, cambiando de voz, continuó en tono más solemne. Me comprometo y juro. Los testigos repitieron en voces diferentes y no todos a una. Me comprometo y juro. Ante Dios todopoderoso y ante su santo evangelio. Ante Dios todopoderoso y ante su santo evangelio. El presidente lanzó un suspiro de satisfacción. Al fin todo estaba arreglado y el mecanismo judicial después de aquel entorpecimiento funcionaba con regularidad como es necesario. Los testigos excepto Karaulova fueron alejados de la sala. Karaulova dijo al presidente El tribunal le permite a usted no prestar juramento pero no olvide usted que debe decir toda la verdad según su conciencia. ¿Lo promete usted? No. No puedo prometerlo porque no tengo conciencia. ¿Y qué quiere usted que hagamos nosotros? exclamó con desesperación el presidente. Le pedimos que diga la verdad. Comprende usted. Diré lo que sepa. Media hora más tarde el interrogatorio de los testigos había terminado. El mecanismo judicial funcionaba de nuevo regularmente. Las respuestas eran seguidas de respuestas. El adjunto del fiscal tomaba notas. El reportero dibujaba con aire grave y atareado cabezas de mujeres. El acusado daba explicaciones detalladas. En cuanto al recibo del monte de piedad tengo el honor de declarar al tribunal etcétera etcétera. En cuanto a mis visitas a la casa de tolerancia donde según la acusación gasté sumas muy fuertes sólo estuve en ella cuatro veces el 21 de diciembre el 7 de enero el 25 de enero y el 1 de febrero. Las tres primeras veces todos mis gastos fueron pagados por mi camarada Protasov. La cuarta vez pagué una suma insignificante lo que puedo probar con la cuenta del arma. La sala se hallaba bien alumbrada y se estaba allí a gusto. Fuera caía en gruesos copos la nieve. La justicia seguía su curso como una máquina perfecta. Fin.